Magnífico, salida, Mbappé se queda solo, Mbappé se queda solo, fuera, qué jugada, qué pase, qué velocidad, qué disparo, lo tenía todo porque había quedado Suvasic con cuatro asistencias, cuidado porque Mbappé dejando para Cavalli, qué ha pasado ahora con Draxler, qué hay delante de esta portería. Es Rabiot que busca a Draxler detrás de esta Cavalli, lo busca, lo encuentra y marca, cuando encuentra a Cavalli pasa lo que acabamos de ver, de qué manera, con qué facilidad, poniendo la puntita de la bota, levantando el balón, haciendo imposible cualquier esfuerzo por parte de Suvasic. Llega el primero en la tercera oportunidad de esta manera. Tenemos la acción, la recuperación, y vamos a seguir este balón que se va fuera, se va fuera el disparo de Falcao. En esta hora, cómo ha corrido Alves, que lo tienes aquí como hombre más adelantado y que casi marca el balón que se ha escapado, pero cómo ha corrido Dani Alves, que ha cruzado todo el campo. Que frena, la deja para la llegada de Cavalli, Cavalli Neymar. Esa era para Mbappé, que dispara, la salva, Jemerson. Ha puesto la cuchara, preparando el mantel para celebrar el gol, pero aquí lo vemos, estaba solo ha preferido este toque suave. Y Suvasic, este pase para Berratti. Berratti que ve a Neymar otra vez, Neymar que cae en el área. Y esto, se prepara François Lothier, que dice, adelante Neymar. Neymar que se para, mira, dispara. Y ha batido, y ha engañado absolutamente. Suvasic se apunta al segundo, el octavo, tanto que marca Neymar esta temporada en la Liga. Hay Troy Breck, el París Allama, liderando el partido por dos goles a cero. No vamos a decir ya que la Liga está sentenciada, Joan. Pero, pero, está haciendo. Se para Gavio, Gavio que lo prueba, fuera. Y los tres ahí los teníamos, reunidos en el punto de penalti, esperando que les llegara un balón. Pero, Gavio ha finalizado, para alguien que ha llegado donde no estaba, porque no existía hasta que ha llegado. Es espectacular la velocidad de Mbappé, es espectacular. Mira donde está, mira donde le deja el balón Cavani, y llega con una facilidad espectacular. El corte en Boy. Otra vez el lanzamiento, se repite la misma jugada. Vamos a ver cómo acaba ahora. Otra vez fuera. Se lamenta que le ha de Mbappé. Es por lo menos la cuarta, que son claras. Es la cuarta, es la cuarta, con toda la portería para él. Ya digo, cuando aparece él hay una bruja. Buscando esa diana que haga entrar al Monaco en el partido. Aquí tenemos el disparo. Y adentro. Ha ayudado. Ha ayudado por la muralla defensiva. Balón para adentro. Uno a dos. Esto cambia. Eso cambia.